Creo como el ministro en este sentido que Córdoba no es Rosario, pero también todos sabemos positivamente que si responsablemente no se diseñan políticas eficaces o que garanticen eficacia colectiva, vamos a estar cada vez más cerca de Rosario. La inseguridad y las comparaciones con lo que ocurre en la ciudad de Rosario están en el centro de la agenda. Por eso hoy en la presentación de autos y motos para patrullar barrios de Córdoba, el ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, se refirió a los temas más preocupantes de los últimos días. Para el especialista en seguridad Jorge Joffre, es positivo que el funcionario admita las fallas, pero señaló que deben diseñarse políticas más efectivas para atacar esta problemática. Siempre la respuesta ante una crisis es más cámara, más policía, más instrumentos y dispositivos de control como los móviles. El problema es que no se diseñan políticas que sean eficaces de manera preventiva y que realmente estén pensadas para operar dentro de una dinámica en la que participa una institución policial modernizada y un ministerio público que esté a la altura de esta expectativa ciudadana. ¿Tenemos esa institución policial modernizada y ese ministerio público así? Yo creo que acá hay un problema muy grande con lo que es una institución policial compleja. Creo que la institución policial no ha dado muestras de adaptarse a una nueva exigencia social porque su estructura es la misma estructura de la época de la fundación de la institución policial de 1870. Nosotros consideramos desde lo que es una opción académica, nuestra diplomatura en seguridad ciudadana, nuestras cátedras en la licenciatura de seguridad, que obviamente lo que se tiene que poner en discusión es este modelo que está demostrando falla. Tras el ataque que sufrió en los últimos días la fundación del padre Oberlin, Jofré señaló que la política de seguridad debe dar respuesta también en los barrios más olvidados. Pero el mensaje tiene que ser así de claro, no se metan con los tipos que nos ayudan a mantener la esperanza de que un mundo mejor es posible y una sociedad democrática puede construirse desde abajo. María Norberlin nos dice, no crean que solo es Nueva Córdoba y llenemos de policía Nueva Córdoba. Hay barrios que están desprotegidos, hay barrios que están sufriendo, hay comunidades que están vulnerabilizadas por el abandono y por la delincuencia. Se tienen que ocupar de nosotros también. Y esto hay que atender.